Seis disparos que alertaron a todos. Evidentemente es un hecho grave, gravísimo. Protocolos de seguridad que siguen generando cuestionamientos. Soy agricultor, ¿cómo que yo? Tres heridos, dos de ellos con graves lesiones. Ocho de la mañana de este 1 de abril y la marcha blanca en el mercado Loballedor tuvo su primer problema. Una mujer que intentó ingresar al lugar amenazó a uno de los guardias que minutos antes la había sacado, ya que no contaba con su cédula de identidad. Al parecer se negó y el guardia forcejeó con ella. Dentro de este forcejeo ella sacó como una lima, mientras el guardia le hizo como una llave, le apescó un brazo y ahí le sacó el arma al guardia. Más encima la niña está bajo las drogas y el alcohol. Entonces, ¿cómo una persona que tiene los cinco sentidos va a pelear con una persona a curar? No puede. De los insultos pasaron al forcejeo. Es en ese momento que un vigilante privado intentó reducir a la mujer, la cual en medio del acto le quitó el armamento al funcionario y disparó en contra del guardia que había negado su acceso. Seis disparos que terminaron impactando a tres personas. Si uno se fuera a pensar lo que pudo ser o lo que no pudo ser, la tragedia es mayor, es tremenda. Ahora, yo lamento mucho a mi compañero, el guardia. La bala le entró aquí delante en la pelvi, le rompió el cabezal del fémur, se alojó atrás en la zona del glúteo por ahí. Entonces, él tiene una herida delicada, el fémur quebrado te inhabilita. La mujer fue detenida y las personas heridas derivadas a diversos centros asistenciales. De la revisión de las imágenes queda claramente establecida que la mujer saca el arma con la finalidad de dispararle a la persona con la que tuvo el problema previamente. Por lo tanto, se trata de un homicidio frustrado. La mujer que disparó es Mariana Ceoyarse, de 54 años. Conocida en el sector por múltiples conflictos, cuenta con dos detenciones, la primera de ellas por maltrato de obra a carabineros y la segunda por hurto en el año 2017. Esta persona normalmente es recurrente acá en el sector, es una persona en situación de calle, pese a que tiene homicidio, pero normalmente está en situación de calle, tiene antecedentes penales, pero nada pendiente. El ataque de Mariana Cea se suma a una seguidilla de hechos delictuales en el mercado lo valledor. Bien lo saben en la familia del guardia afectado, que ya había vivido una situación similar. Lo que pasa es que no es primera vez que esto ocurre. A mi hermano ya anteriormente también recibió una apuñalada por un problema que hubo también ahí, porque él es guardia, como ustedes vieron. Agresiones que generan dudas respecto a los protocolos de seguridad y que en esta ocasión apuntan al vigilante privado, a quien le quitaron su armamento en medio del forcejeo y ante la presencia de más personas en el sector. Que no tiene por qué llegar a exponer a que nuestros vigilantes no están bien preparados. Ellos reciben sus cursos, sus cursos de 9-10, de carabineros. Ellos están preparados además porque son parte de las instituciones armadas que están colaborando con nosotros. Situación que además fue planteada en la reunión que mantuvo el gobierno con los representantes de los Valledor y la Vega en el Palacio de la Moneda. En tanto, Mariana Sea fue formalizada por el delito de homicidio frustrado, arriesgando una pena que parte en 10 años de cárcel.